La Fiscalía abrió 40 procesos penales en contra de presuntos autores de quemas en tribunales electorales. Son 87 las personas aprehendidas por daños a la propiedad pública y privada. Tras las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales, la Fiscalía abrió 40 procesos penales en contra de los presuntos autores de las quemas a cinco tribunales electorales. Son 87 las personas aprehendidas investigadas por daños a la propiedad pública. La información la dio a conocer el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien precisó que de los 87 aprehendidos por hechos violentos, seis personas fueron enviadas a la cárcel preventivamente y dos están con medidas sustitutivas. El resto es investigado por destrozos y quemas. Ante esta situación, aseguró que estos ilícitos no quedarán en la impunidad porque causaron serios daños a la propiedad pública y privada, motivo por el cual se iniciaron las pesquisas necesarias con el fin de dar con los autores de los hechos vandálicos suscitados. Según la Fiscalía en Santa Cruz, es donde existen más personas aprehendidas, 31 imputados por la presunta Comisión de Delitos de Incendio, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y Riqueza Nacional, Daño Calificado, Organización Criminal, Estragos, además de lesiones graves y leves, por los destrozos y quemas del Tribunal Electoral Departamental y del Servicio de Registro Cívico del Departamento de Santa Cruz. En Tarija ya hay una persona encarcelada acusada de incitar y provocar destrozos y quema en oficinas estatales. En otras regiones aún se investiga. ¡Gracias!